Hola, Jason Sneed los saluda con el ADDPC, el Consejo de Planificación de Arizona para las Discapacidades del Desarrollo. Quiero hablar un poco sobre los padres con discapacidades. ¿Por qué? Porque cuando buscaba recursos, realmente no pude encontrar ninguno. Es decir, los recursos son bastante escasos. Por eso quiero hacer este video. Soy padre de un niño de cuatro años y otro que está en camino, así que Dios nos ayude con eso. Lo que quiero decir es que no hay una solución para todos. Cada uno tiene su propia forma de hacer las cosas y eso está bien, especialmente si tienes una discapacidad. La discapacidad de cada uno es diferente, así que hay que adaptarse. De todas formas, aquí hay algunas herramientas que uso. Una de ellas es un corralito que se abre de costado y que encontré en Amazon. Y es muy útil, porque así no tengo que estirarme tanto, porque eso no es posible para mí. Porque básicamente, los dos años que estuve cuidando a mi hijo, estuve en el suelo la mayor parte del tiempo. De este modo, podía recogerlo y jugar con él a diferentes cosas. Luego, tengo un, la mejor manera de explicarlo es que es un saco. Puedes poner a tu hijo en él y cargarlo con una mano, lo que me resulta útil por mi discapacidad. Tengo el uso de una sola mano. Entonces así es como tuve que hacerlo. Y por último, tengo un cambiador. Aquí mismo. Y mi hermosa esposa lo está mostrando. Tiene velcro para que uno pueda. Para poder sujetar al niño cuando le cambias el pañal. También es útil cuando tienes que ir al baño. Te permite ir al baño. Hasta que tiene un año aproximadamente, luego estás en problemas porque puede escaparse. Y algo que quiero decir aquí es, no tengas miedo de usar soportes. Tenía un colega que me enseñó a cambiar el pañal con una mano. Y esa es una habilidad invaluable que aprendí. Y algunos otros recursos adicionales. Puedes ingresar a ChildWelfare.gov y allí hay algunos recursos sobre padres con discapacidades. También quiero decir que es difícil para los padres con discapacidades. Acceder a sus derechos parentales, a veces, especialmente en divorcios y cosas así, porque, en varios estados, la discapacidad puede ser la única razón para poner fin a los derechos parentales. Así que hay que defender mucho más este tema. Y por último, quiero decir, que si desean escribirme y hablar conmigo, mi correo electrónico es jsnead.azdes.gov. Espero poder hablar con ustedes. Hasta la próxima. ¡Gracias por ver el video! Gracias.